Mujillitos de luna y la lunera, portan a los hierros de su calabozo. Si yo fuera reina de la cruz al día del viento y del mar, cordeles de esclavos yo me seguiría por mi libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, me daba en mi corazón y me corre con la pena, pena, con la fuerza de un ciclo. Es lo mismo que un nubuoro, la diniella y la infelizia, es un monstruo de bocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria y mi pena. Ay, pena, ay, pena. Ay, pena, penita, pena.